con la misión a hacer las misiones y no morir se quiere que le pide le traiga medicamentos y eso tres vendajes tenemos que ir a la estación de servicio de florius tenemos que conseguir empezar a conseguir cosas en raid porque si no nos vamos a quedar cortitos el mele se me perdió no tengo melez ya me imagino que tengo todas las misiones aceptadas o no vamos a riverside otra vez pero ahora nos vamos con el mapa y este mapa claro nosotros habíamos español aquí abajo será que la extracción es el lado opuesto siempre no sé cómo será y no tengo plata o si tengo plata para comprar un segundo voy a intentar comprar un mele está bien bien nos compramos un hacha bueno unos riverside ok ahora aparecimos en la iglesia ya tenemos unos vehículos acá qué lento que somos para pegar hay que ir controlando la máscara no me gusta que la máscara esté allá arriba o no porque me la pierdo de vista y voy a poner abajo en la misión acá en riverside es solamente ir a la comisaría lo que podríamos hacer es a la pasada cuando estemos yendo hacia la extracción pasar por la farmacia una batería y ver si podemos conseguir los medicamentos para terapistas vamos a cambiar una máscara está hacemos alguna extra que son 17 50 me va a agarrar la noche a quien en este lugar menos que me puse ojos de gato porque creo que dormir no vamos a poder dormir hay que hacerlo de noche porque tenemos 24 horas y el susto boludo hijo de puta hijo de la madre como tener configurado los zombies ni idea boludo o sea tenés como dos o tres presets para elegir y acá estoy utilizando el difícil hay poquitos sprinters hay pero poquitos la máscara está bastante baja la voy a cambiar ya mismo alguna de las buenas un ladrón vendría muy bien en estas partidas no depender de las de las llaves boludo estaría muy bien y donde gasolina vacío tenemos que ir a buscar combustible en otro lugar en otro mapa también así que esos bidones me podrían servir creo me traje la plata y me traje la plata si me muero boludo esa plata se va a perder no estamos teniendo suerte que estamos teniendo caminar y lo peor saben que es caminar durante la noche adelante ahí tenemos otros estacionamientos quizás pasamos por ahí una cosa yo no tengo linterna no es un problema o no me digas que va a llamar gente es conseguiste gps no no he conseguido gps no tengo ni mapa nada cuidado aquí me voy a sacar este bolso hay unos cuantos zombies esa máscara funcionará gustaría bien pues será mejor que la mía esto tiene una pintaza si boludo mira es horrible igualmente pero bueno me sirve lo podríamos hacer acá no estaría mal esta máscara va a durar toda la raid seguramente creo que no nos vamos a tener que preocupar por un rato bueno que no haya alarma un chocolat y viene bien un machete un machete lo podríamos llevar para vender quizás o bueno para utilizar nosotros lo único que tengo que tener cuidado son con los los corredores en las partes en los interiores yo no podría estar perdiendo mucho tiempo looteando acá tendríamos que ir moviéndonos por la misión y todo el martillito que me va a servir para todo qué pena que me hayamos perdido mucho loot con el otro en la muerte de pasada bien ojalá que algún auto de esto está llenito ahí adelante bien con esta máscara podemos manejarnos tranquilos no no esperaba que tuviera luz en la partida esto es modo difícil supuestamente pero este modo difícil es muy friendly se lo puede configurar pero quería la experiencia tipo vanilla entre comillas del modder no sé a qué horas empezamos a qué hora empezamos esta raid creo que se finaliza la tarde si no me equivoco hijo de la madre ya como lo escuché boludo y quise mirar enseguida porque no sabía si va a ser un corredor descubriste cómo se han extraído sí tenemos el mapa del lugar de extracción tenemos que hacernos un maldito ladrón para esto bueno ok a ver si conseguimos algo aquí bueno me siento un poco mugriento jugando con el britas pero es lo que hay quería jugar este esta modalidad hay que hacerlo con el britas y no hay vehículos amigos no me digas que me voy a tener que caminar no 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 algún auto vamos a encontrar antes vamos a completar esto aquí y ya nos movemos gracias tomás voy a dejar salir a este ok llegamos al lugar de la misión a ver si está cerrada esta puerta oh tener cuidado porque si hay corredores y acá hay un par de camionetas ok este tiene llaves vamos a ver cómo está el motorcito si está en buen estado nos vamos con este bueno ah mira los vendajes que necesitamos para la misión boludo ¿verdad? son esos creo vamos a chequear cositas what the fuck esta descripción se está llenando esto de zombies cuido con los sprinters ahí va bien pero no viene nadie más eh me los llevo a esto boludo la llama inglesa la batería me está ocupando un montón de espacio pero no sé por cuánto se venderá yo pienso que el silenciador valdrá más que una batería bueno la misión está aquí y los vendajes que tenemos que entregar para esta mujer pero dices vendajes sellado ¿no? cerrado un segundo si hay energía podríamos surtir el vehículo en la estación de servicio no estaría mal si me sale un corredor aquí entre medio de estas cosas me morfa bueno tiene llave tenemos auto no necesitaríamos dormir un poco y si probamos ir a la extracción directamente a ver qué pasa la extracción sería acá me imagino nosotros estamos aquí estaría bueno pasar por acá pero no sé qué tal nos va a ir vamos a pasar por ahí ay qué cosa nos movemos espero que no se me apague el auto en un mal momento y ya está porque acá no me puedo poner a dormir uy la cantidad de zombies que hay aquí amigo y esperar a que amanezca porque nos van a quedar pocas horas como para poder extraer pero nos morimos y perdemos todo farmacia está por acá ¿cómo estaría este lugar para parar aquí o no? no hay un corredor allí si me pongo a pegar tiros acá ok no tengo el mapa creo que es aquí adelante en la próxima entrada ok sería aquí la extracción oh extract este acceso le permite a usted extraer del raid para volver a su escondite finalmente de vuelta a la base no bueno la musiquita que la pusiera tremenda ok volvemos con todo se me quitó la enfermedad porque eso obviamente era solamente para la para la raid es como para limitarnos así que sacamos comida este mapa de Riverside vamos a tener que comprarnos otro mapa y voy a intentar vender algunas cosas a ver si podemos sacar un poco de plata y recuperar un poco lo que me robó el pibe aquel no sé si todos los traders comprarán al mismo precio vamos a entregar la misión esa primero verdad eh se la tengo que entregar a este bueno de la misión tenemos que arrastrar ahí el objeto de la quest ahí va confirmar good work oh escoge una recompensa claro 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 me dieron todo si si ahí está buenísimo yo creo que si lo siguen laburando a este a este modcito cuidado eh cuidado con lo que pueden llegar a ser los pibes yes y tal tenemos que entregar